bienvenidos a reporteros el magazine de los grandes reportajes de la redacción de france 24 soy herminia fernández comenzamos según naciones unidas la frontera terrestre entre eeuu y méxico es la más peligrosa del mundo pero también la más codiciada desde enero de 2023 2.3 millones de migrantes han sido detenidos por la policía fronteriza después de ingresar ilegalmente a eeuu un récord absoluto que no incluye a los migrantes que pasaron sin ser arrestados ni procesados ni a los que murieron al intentar cruzar esta situación se ha vuelto imposible de gestionar para las localidades texanas fronterizas con méxico como eagle pass la ciudad de 30.000 habitantes se convirtió en el epicentro de la crisis migratoria y en el símbolo de la resistencia de texas al estado federal después de que el gobernador gret abbott desplegará en enero la guardia nacional los republicanos han aprovechado a menudo la inmigración con fines electorales este año este tema está entre los que más preocupa a los estadounidenses a continuación un reportaje de fan y al ar este grupo de migrantes intenta ingresar a estados unidos tras cruzar el río grande el río que separa al país de méxico pero en eagle pass la guardia nacional de texas ahora lo está bloqueando colombia Por favor, por mis hijos, me han comido, me han tomado agua, por favor, que sea una botella de agua para ellos. Una escena que se ha vuelto casi banal. La Guardia Nacional tomó el control de Shelby Park en enero después de un récord de llegadas ilegales. En diciembre, hasta 11.000 personas al día entraban ilegalmente a Estados Unidos. Desde entonces, las órdenes han sido claras. Impedir el acceso al territorio. Pasado frío, sí hemos pasado hambre y hemos hecho lo que ustedes nos han dicho. Que se corren para allá, nos hemos corrido para allá. Que se corren para allá, nos hemos corrido para allá. Tienen que entender nuestra parte. Están jugando con nosotros. Tienen que entender nuestra parte. Nosotros no podemos. Es nuestro trabajo, es la ley. Pero nosotros no podemos. No es bonito por no estar en este lado. Y todos ustedes. Pero eso lo pudieron haber pensado. Las necesidades que pasamos cada uno de nosotros. Pero eso lo pudieron haber pensado antes de cruzar el río. Lo hemos pensado tanto. El mensaje que le tuvieron que traer a mis soldados es de que se tiene que regresar por el punto legal de entrada. Exacto, eso es lo que estamos diciendo. No es una frontera abierta aquí, señorita. Él es inmigrante también y él entró por la parte legal. Es más fácil. Es más fácil. Sígame cómo puede entrar por la parte legal. Sígame. No sabemos qué pasó con esta familia porque un oficial nos pidió que nos fuéramos. Este dispositivo militar forma parte de la operación Lone Star, lanzada en 2021 por el gobernador de Texas para frenar la inmigración ilegal. Desde enero de 2023, 2.300.000 inmigrantes ilegales fueron aprehendidos en la frontera. Sin precedentes, a lo que hay que sumar un gran número de personas que murieron ahogadas. Sus cuerpos fueron recogidos en el río por Marcos Kipuros y su equipo de bomberos. Antes teníamos uno o dos llamados al año para la recuperación de cadáveres, pero nunca en estas proporciones. Nunca pensé que vería esta cantidad de muertes. A veces recogíamos entre cinco y siete cuerpos al día y al día siguiente continuaba, otros dos. Una vez tuvimos casi 20 cuerpos para recuperar en tan solo dos semanas. Ante esta situación, varios bomberos han renunciado en los últimos meses. Tuvimos que apoyarnos mutuamente para poder continuar con nuestras tareas diarias y seguir haciendo el trabajo para el que fuimos capacitados sin mirar atrás. Los bomberos solo pueden intervenir en el río a plena luz del día, porque si bien parece tranquilo, el río grande es en realidad extremadamente peligroso. Rápidos corrientes y diferencias de profundidad atrapan a quienes intentan aventurarse allí. En este radio de aproximadamente dos kilómetros encontramos a la mayoría de los cadáveres. Personas de todas las edades, ancianos pero también niños de dos a doce años. A veces hay familias enteras de tres o cuatro personas que se ahogan al mismo tiempo y solo salen a la superficie dos días después. Aquí es donde encontramos los cadáveres, atascados en la orilla del río o en cañas de azúcar. El año pasado los bomberos de Eagle Pass intervinieron en 46 ahogamientos en tan solo unos meses. Y desde principios de 2024 ya han sido más de 15. Hay incidentes que nunca podremos olvidar, especialmente cuando se trata de niños. Llegué a este punto en el que ya no podía verles la cara. Simplemente los metía mecánicamente en las bolsas para cadáveres y seguíamos adelante. Una carga pesada para esta pequeña brigada cuyo trabajo también se ve dificultado por la operación Lone Star. Se volvió muy complicado poner el bote en el agua desde algunos ranchos y desde Shelby Park por las vallas y los guardias. Desde hace algunos meses, Texas sostiene un enfrentamiento legal con Washington en materia de inmigración. Las entradas a Estados Unidos son un asunto federal y deberían ser reguladas por la policía fronteriza que ahora, al igual que los bomberos, tienen un acceso reducido al río. Creo que lo que más me molesta es que trabajamos en buenos términos con la policía fronteriza. Y ese ya no es el caso. Porque ellos enfrentan su propia batalla y a nosotros. Nuestra batalla es esta. No tenemos tiempo para la política. Obtener el número exacto de personas ahogadas en el río es casi imposible debido a su geografía. Atraviesa 14 condados americanos y 4 estados mexicanos. Sin embargo, los dos países solo comparten sus datos en caso de una investigación, lo que rara vez ocurre. América García es la fundadora del grupo Border Vigil, que rinde homenaje una vez al mes a los desaparecidos. Aquí en la comunidad sabemos que hay gente muriendo y queremos hacer saber que han sido enterrados y llorados. No se ignora su pérdida. Estas tumbas sin nombre fueron erigidas en el cementerio del condado para aquellos que murieron de forma anónima. Muchos cuerpos nunca son identificados ni reclamados. Si muchas personas terminan aquí, en nuestro cementerio, es porque no tenían dinero al principio. Y al final tampoco para ser repatriados hacia sus familiares y amigos. Lágrimas. Lo siento, es tan horrible. Algunos de estos cuerpos no se encuentran en años, no son más que huesos. No sabemos quiénes son sus familias ni dónde están. Mueren solos y olvidados. Es horrible. Una situación por la que América culpa a la política de Greg Abbott, el gobernador de Texas. Las cifras se dispararon después del inicio de la operación Long Star. No hubo cambios importantes. El único cambio fue la ubicación de alambres de púas afilados en las orillas del río, lo que obliga a la gente a dar media vuelta en el agua en lugar de poder pedir su asilo. Vehículos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional patrullan las calles de Eagle Pass todo el día. Un refuerzo de seguridad que divide a los comerciantes de esta ciudad fronteriza donde la población es mayoritariamente de origen inmigrante. La verdad, no es necesario que ellos estén ahí. Esperemos que ya agarren conciencia y se retire. Meses pasados sí teníamos una situación muy difícil porque había muchos migrantes, pero ellos no estaban aquí. Se llenan los hospitales por la gente que viene enferma, viene con problemas socioeconómicos y a veces las autoridades locales no se dan abasto para atender tanto a los emigrantes como a la ciudadanía local. No se necesita la Guardia Estatal, pero sí debe resolver el problema del gobierno federal. 285 kilómetros al norte de Eagle Pass, en la parte más seca y remota de la frontera, las llegadas ilegales también son diarias, solo que aquí suelen ser hombres solteros dispuestos a afrontar el desierto y algunos a cometer infracciones. Hace algunos días un hombre irrumpió en el rancho de este dueño rompiendo una ventana con un martillo. Gracias a su videovigilancia pudo alertar a la policía fronteriza y al sheriff. Tengo que repararlo, nadie lo va a hacer por mí y es caro. ¿Conoces el perfil del individuo? No, solo es un mexicano. Los trasladamos a la policía estatal donde espera su oficio. No es la primera vez que este tipo de incidentes le suceden a Lón. En los últimos meses, los migrantes cortaron su conexión a Internet y vaciaron un tanque de agua haciendo agujeros en los canales. Le he dado a mi gobierno y a mi país, pero no veo mucha reciprocidad por parte del gobierno federal. Me han abandonado. No me importa qué partido esté en el poder. Lo único que quiero es un gobierno que haga su trabajo y ponga fin a esta avalancha de gente que llega al país. Un sentimiento ampliamente compartido por Cedeos Cleveland, sheriff del condado de Terrell, un territorio tan grande como un pequeño estado. Estamos mucho más allá de la crisis. Es una catástrofe. Ha estado sucediendo durante tres años y medio en todas partes de la frontera. Tan solo en nuestro condado, el primer año de la presidencia de Biden, los arrestos aumentaron un 289% y en el segundo año, un 418%. Antes de unirse a las autoridades locales, Cedeos Cleveland fue agente de la patrulla fronteriza durante 26 años. Conoce de memoria estas extensiones desérticas en las que es especialmente difícil operar. Esta es una zona muy transitada, o al menos lo ha sido. Hemos detenido a tanta gente aquí que ahora toman otras rutas. Van un poco más arriba o un poco más abajo, unos kilómetros más lejos hasta que los volvamos a encontrar. El sheriff trabaja actualmente en estrecha colaboración con los servicios desplegados por la operación Lone Star. Y para él, no hay duda. El estado de Texas no tuvo otra opción que intervenir donde el gobierno federal no estaba a la altura. El gobernador Abbott no solo protege a Texas, sino que protege a todos los estadounidenses. Tres cuartas partes de la frontera de Estados Unidos con México está en Texas. Son más de 1.900 kilómetros, razón por la cual la mayoría de los cruces ilegales y de solicitudes de asilo que hemos visto en los últimos tres años se han producido en Texas. En los últimos años, hemos gastado alrededor de 10.000 millones de dólares para asegurar la frontera con el dinero de los contribuyentes de Texas. Obviamente, preferiría que este dinero se destine a las escuelas, pero actualmente la prioridad en Texas es nuestra frontera, así que apoyo plenamente lo que hizo el gobernador. Así como en Eagle Pass, aquí también más cruces significan más muertes. Encontramos 37 personas muertas y cualquier muerte es terrible. No importa si es alguien legal o ilegal. Es un ser querido y es triste. No queremos ver morir a nadie. El gobernador Abbott continúa la construcción de muros de alambre de púas al norte de Eagle Pass. Pero sin una reforma migratoria federal, parece poco probable que frene las llegadas ilegales. Los observadores ya anuncian nuevas oleadas de cruces en el verano. La frontera es la principal preocupación de los estadounidenses, la que podría definir las elecciones. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para ver esta y las emisiones anteriores, puede visitar nuestro sitio web, france24.com. Hasta la próxima. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina